¡Suscríbete al canal! ¿Pero de aquí para dónde voy? No brinca para al lado, entonces tengo que caer Creo que normalmente me tengo que dejar caer Qué pendejo si es eso nada más Sí, hijo de tu puta madre, qué coraje Sobres, ¿para dónde vamos? ¿Dónde está mi papá? No, mentira, no es mi papá, pero yo digo que es mi papá Igual y los fans de la serie Uncharted van a estar... ¡Estúpido! Estás arruinando la serie Creo que tengo que pasar en cubierto Ok, ¿por allá no qué, güey? Vete por... Me juego a pinche culo Eres un culo, niño Eres un culo Hay policías por todos lados Y tú sigues sin correr De verdad no corres, ¿verdad? Qué desesperante es eso Lo único desesperante de este juego El pendejo este no corre Vamos por allá arriba No quiero perderlo Ah, pues si no quisieras perderlo Correrías, güey ¿Es el güey que va con la muchacha? Tiene buen cabús No quiero ir allí abajo No quieres ir para ningún lado, güey No quieres ir para arriba No quieres ir para abajo Pues a ver si no quieres irte a la verga Creo que se va a dar cuenta Creo que se va a dar cuenta Tan chiquito y tan rata Qué bueno, cabrón Por cabrones como tú, México está del pito Cuidado, güey Y sí que lo están No lo creo Bien, tema complicado Ese movimiento fue muy bueno Eres bastante hábil Parece que no es mi papá No sé de qué me habla, anciano Ey, no me digas así Tu técnica deja mucho que desear Anuncias todos tus movimientos Usted está loco Sí Me has seguido por toda la ciudad Tal vez pensaste que era un blanco fácil Pero elegiste al tipo equivocado, amigo No, 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 man Espérate, espérate Se preguntan por qué un turista de su edad Persigue jovencitos por los callejones Eres un pequeño mendigo Con muchos recursos Sé cómo cuidarme solo De todas formas Estoy seguro de que no te gusta la policía Mucho más que a mí Bien por eso Rebelde Creo que no va a tener la llave Creo que agarré la llave Creo que tengo la llave yo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah, la ventana! Bien Les digo Estoy como Spider-Man ¡Fum! Vuela, palomita Vuela de aquí, pequeña palomita Espero que no vayas a cagar encima Bueno, aquí yo entiendo Que se tome su tiempo Tratando de recorrer la cuerda Pero Caminando No corriendo ¡Eh, güey! Me si iba a soltar A ver ¿Dónde está la ventana? Ah, me está mandando la ventana Que no está Ahí está Vamos a ver ¿Por dónde podemos llegar? Más rápido Parece que por aquí No Creo que sí va bien Voy a secar toda la vuelta Para llegar a esa ventana ¡Oh! Ahí está Spider-Man Spider-Man Does whatever Is para pintar Puerco araña Puerco araña Al malo ataca con su tela araña Su colita retorcida Bien Cabecitos con su trompita ¡Mira! Es el puerco araña Mi precioso Mi precioso Mi precioso Un anillo tan valioso Sin alarma Sin seguridad Pues que pinche de dote Tenía el güey Que traía el anillo Ya, ya Traía de una vez Güey Y la que sigue También Algo Me dice Que va a pasar Algo feo A su madre Mierda, chico Hey, Víctor Mira quién es El sucio vagabundo Que te robó la billetera Estoy en problemas Creo que voy a tener que Ventarnos por la ventana No tienes ni una chance Entregalo ¡Vente por la ventana! ¡Vente por la ventana! Ah, no mames Ahora El anillo ¿Qué hagan en yo? ¡Oh! Deja de tu reputa madre Creo que es la viejita, ¿no? Creo que es la viejita De hace rato No eres digno Para tocar estos objetos ¡Qué diablos piensas que haces! ¡Es solo un niño! ¡Deténganlo! Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Por fin corres Por fin corres Por fin corres Qué divertido Qué divertido Está muy divertido Esta cosa, ¿eh? Está muy divertido Este juego Esta parte No, suelta a mi cadena ¡No, suelta a mi cadena! ¡Muíganla! ¡Deprisa! ¡Suéltame más tarde! ¡No! ¡Mierda! ¡Jaja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pentecostos! ¡Palomitas! ¡No! ¡Sigue las palomitas! ¡Sigue las palomitas! ¡¿Quién carajos son esos?! No, no las sigas No las sigas ¡Bien! ¡Diste bien! ¡Ay! ¡Los agarraron! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No es por las palomas! ¡No! ¡No me quedan las palomas! ¡Oh! 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 ¡Creo que sí es por las palomas! ¡Ven aquí pequeño bastardo! ¡Suéltame puto! ¿Ustedes alguna vez en su vida nunca no han querido ir a una persecución así? Obviamente no vamos a brincar así como ellos ¿Verdad? Entonces no nos agarrían en el primer en el primer obstáculo pero sería como que divertido ¡Ahora me disparan a mí! ¡Caca de paloma! No sé para dónde tengo que ir ¡No! ¡Mierda! ¿Qué intentamos otra vez? ¡Ja ja 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 ja! Te tengo ¡Eh! ¡Me ayudó! ¡Lárgate, chico! Mi papá me ayudó Papi Si eres mi papi de todos ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? Bien Creven siempre tan ingenioso Y viendo por dónde ir ¡Oh! ¡Oh! ¡Veanme con el vuelo! ¡A la verga! ¡Eh! ¡Veanme con tu perra! ¡No lo siento! ¡Soy una linda mariposa! ¡Veanme con el brinco! ¡Ah! ¡Cuidado con tu cara! ¡Soy una linda mariposa! ¡Disculpe! ¡Aquí vengo! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Juuu! ¡Qué hermoso! Ok, este video se está pasando Pero... No puedo cortar la mitad de persecución ¡Ay! ¡No me culpa! ¡El morro no brincó bien! ¡Ah! Ese que yo te lo voy a pillar de otro lado Creo ¡Ja! ¿Vieron? ¿A dónde tenía que ir? Según yo sí llegué Tercer intento Tercer intento Y esto comienza a ser un poco Joder ¡Oh dios! ¡Eh! Hace rato caí ahí, ¿no? Todo está cerca ¡Ah! ¡Balas! Disparándole a un niño ¡Qué poca madre! ¡Qué pedo! ¡Vaya! ¡Por fin! ¡Señores! No es por ser un troll Ni mucho menos Un culero como ustedes Pero... ¡Ah! Pondré una pausa Creo que les haya gustado este siguiente episodio Y... Para ver el siguiente episodio Eh... Lo vemos el siguiente día O sea mañana Nos vemos luego Bye Chau 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 ch